Como le gusta Es nada más que pecho Que a mí me encanta el mundo pechil Yo creo que la fantasmagoría Del pecho está muy bien Cualquier película de acción Si tú pones un pecho y una práctica La cosa mejora Ha cargado código de Commodore 64 en un Amstad Y como resultado Un virus demoníaco ha infectado Su CPC Este virus ha dañado el Z80 Varios virus No solamente de Commodore Pero también de Atari Thomson Para lo que era un ordenador De 8 bits Está completamente fuera de servicio Seguimos Maravilla Que maravilla, que bonito A ver, esto tiene Esto es modo 1 A ver si juega Ahora ya va a jugar Si fue se lo está pasando Peppa ¿Qué fue? Los enemigos Pues bueno A un cocodrilo ¿Alguien sabe del universo del cocodrilo? ¿Tenía enemigos? ¿Llegaron a crear más personajes Aparte del cocodrilo? No, no Solamente sale el cocodrilo Anunciando el ordenador No sé si esto tiene más universo Simplemente han metido chips Y cosas ¿No? Bata era tipo Manic Miner Hostia, que muerde Bueno El sistema de combate Es un poco raro Es un poco Claro Ahora lo ha probado A morder el rayo ¿Por qué no? A mí lo que me gusta De este hombre Que él seguramente Ya ha practicado Y ya pues más o menos Lo controla Hoy ya tiene las 8 partes El objetivo del juego Se ve que hay que conseguir 8 partes Y la ha conseguido Se ha pasado el juego Muy bien A ver, hay algo más por aquí Bueno, pues eso ya lo probaremos No nos vamos a llegar Monster Mike Entramos aquí Nuevo título Para Amstas de PC Gracias al siempre activo Mananuk Este juego se lanza Con motivo de la celebración De Halloween Mira está el juego Y qué pasada Esto de jugarlo Online Solamente los que saludan Los que dicen Buenos días Muere Este muere 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 Son todos monstruitos Los que saludan Se asoman, ¿no? Completamente como ser humano Me los carga todo Y a ver si me puedo cargar No Tu cerebro Ha sido comido Intentado otra vez Me voy a echar una partidita Lo recordamos Está muy alto, ¿no? Vamos Muy simplón Pero mola bastante Bastante divertido Muere, maldito Muere Son dos disparos Bueno, pues muy chulo Está hecho con el motor De los Mohon Twins Creo que es una modificación ¿No? De la CPC telera Y alguna herramienta nueva más Y han creado un motorcillo Para hacer juego Que está bastante bien Casi todos son de plataforma Aunque En el concurso Que han hecho Últimamente Una competición De programación Estaba esperando El nuevo concurso Border 0 de noviembre Ha comenzado Por primera vez La competición Se juega En un juego de plataforma 77 intentos Necesitarás mostrar habilidad Para alcanzar niveles más altos O terminar el juego Con el mayor número De intentos restantes El enlace Al sitio Border 0 Para el concurso Sí, una especie De reto abstract Pero con un juego En particular No sé qué juego Este Uy, la base era Eh Ah, escucho Qué chulada Antes Se ha tirado solo ¿No? Mira por mí No, no No me puede ver Tío, ya se ha fijado En mí Ahora ya Ya se va a suicidar A suicidarte Muere, maldito Muere A esperarnos O sea, el truco Eh Fíjate Y Quieto ahí ¿Y ahora qué? Ah, que llegó Y ahora Ah Quieto Quieto O sea, tengo 77 vidas Y es complicado Esto es complicado Y Sube, 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 sube No sube Ahora Y Y Ahí, quieto, quieto Ahí Ah Es intuitivo Es arcade O sea, realmente En En instantes Te haces con él Pero No es lógico Te das cuenta Cuando lo manaja De que Cómo funciona Ah Ahí La salida Está ahí Al fondo Creo que llegó ¿No? Esta Esta es la sencilla La salida Está ahí arriba Vea ¿O no? No ha cambiado La gravedad ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia la gravedad? Esto era para cambiar la gravedad A lo mejor tengo que saltar encima No cambia Ahora, ahora Tengo que saltar encima Lo pas Me he llegado lejos Para lo malísimo que soy Una persona con problemas visuales graves Pues un juego muy chulo Muy interesante Y para la competición Oye No está nada Nada mal Microordinador Citronic Ah, que lo han hecho Citronic Pues Citronic Han hecho cosas muy interesantes En Amstrad Pero muy interesantes A ver Ah, que es un arcade ¿No? Sí Un motociclet Un motociclet Bueno Está bien Está entretenido La música está chula Está chulo Está chulo El mismo creador De otros juegos increíbles Como Pac-Man RX Luna Rescue RX Y Rust Para coincidir con esta noticia Saberman Ha proporcionado un vídeo Que muestra Que el juego No solo se ve mejor Sino que también Tiene un desplazamiento Más suave Que la versión original De Spectrum De 1983 De 1983 La primera jornada La verdad Que creo que La de Amstrad De la pantalla completa Lo he soñado yo Lo mismo he soñado No coge el fuel No coge el fuel No había que cogerlo Ah, que hay que reventarlo Solamente No me acordaba ya Bueno, pues rápido Está muy bien Y casi casi exacta También A lo mejor no es tan exacta Como la de Amstrad Pero Mira la de Amstrad Creo que tengo yo Un vídeo por aquí Voy a buscar el vídeo El juego Pero hay que comprarlo Creo que lo habían Dejado gratis Y le han puesto a subir A 350 Bueno, pues ya está Estupendo Estupendo Es un juego muy chulo La verdad Que merece la pena Tenerlo En Spectrum Y es un buen precio 3.50 Lo veo bien Por un juego digital Aunque sea de Dice El puño del norte 2 También conocido Como Last Battle Sega Mega Drive Posiblemente llegará A Comodoro Amiga La última noticia Que tengo hoy A menos que salga Algo importante Ya que trae a buscar En los foros de EAB Y en Facebook Hemos descubierto Que la versión de Sega Mega Drive De Last Battle Legend of the Final Hero Posiblemente llegue A Comodoro Amiga Con el nombre de First of the North Star 2 Como dice el desarrollador Que lo está creando Con el Scorpion Engine Esto será para la amiga Game Jam Pero Street Fighter Será el primero Para coincidir Con esta noticia Tendremos un breve video De una versión Preliminar Así como una descripción De Wikipedia Sobre el original A ver ¿Qué es esto? Es una gozada Pero ¿Esto qué le echa? Bueno, pues detallitos Bueno, la textura La textura De la impresión Es súper buena De un experto Bueno, no soy un experto No, no tengo Ni puta idea De impresión 3D Desconozco Cómo se consigue Pero esa textura Es sub ¿Vale? ¡Qué chulo, eh! Para la tarjeta SD ¡Qué chulo, qué chulo! La más adaptada Para SD Tamaño normal Lógicamente He pinchado Una micro SD Con un adaptador Interruptor de alimentación El conector de alimentación Y de flaseo El conector USB Bueno, que ya conocéis De impresión Bueno, pues es muy chulo Pero ¿Esto qué es? ¿Que lo venden o algo o qué? Una carcasa Para Raspberry Pi O algo parecido Y que esté así acondicionada Que sea como de este estilo De este estilo Que no me gusta la conexión No sé por qué la han puesto Al conexión UVGA O Super UVGA Titular Mejoras para Core Ultra 200 Los resultados fueron decepcionantes Para los interesados En renovar su equipo Mientras que Intel Lo recibió con sorpresa Debido a que los números No coincidían con sus evaluaciones Internas ¿Qué ha pasado? OZAR Hardware Que el lanzamiento De los Core Ultra 200 No salió como esperábamos El ejecutivo aún No está en posición De entrar en detalles Pero comenta que hemos identificado Una serie de problemas Provocados por diferentes factores Que han dado como resultado Unos análisis Internos Que difieren de los internos A ver Aquí Lo que parece Que alguien ha atafado Alguien Alguien ha mentido Alguien Alguien ha dicho Que en su examen Pues era súper listo Pero luego resulta Que es súper tonto Han ido a fabricar Los chips Y alguna mentirijilla Aquí me parece Que esto suena A que Seguramente Los que hayan comprado Supongo yo que esto No sale a la venta Se están diciendo Que los de generación anterior Son más potentes En las pruebas De rendimiento Que en esta Generación Bueno pues nada Tened mucho cuidado Tened mucho cuidado Porque las cosas Se están maleando demasiado En las grandes empresas Hayan cambiado por dentro Muchísimo Y ya no es lo que era Cuidadito con Intel Y a por las cosas Comprobar Lo que funciona Ahora Si vais de Gente innovadora Que quiere tener lo último Pues bueno Como siempre Hay que tener cuidado Y ya está Las ventas Las ventas de Switch Siguen cayendo Nintendo rebaja Sus previsiones Y no menciona A la sucesora Nintendo confirma Que la sucesora Switch Será retrocompatible Con los juegos de Switch Pues a mí me extraña Yo creo que Siguen vendiendo bien No son buenas Las previsiones Han sido revisadas A la baja Y el mercado Solo quiere escuchar noticias Sobre la sucesora De Nintendo Switch Que sin embargo No ha sido mencionada Se despacharon 4,72 millones De Nintendo Switch Un descenso Interanual Del 31 O sea Son muchos La cosa no va mejor Pasamos de 97 millones De juegos Madre mía Más que si era Sony Vendáis 97 millones De juegos Durante los dos Primeros trimestras fiscales Del año anterior A los 70 De la actual Se trata De una caída Del 27 O sea Es que es mucho ¿No? Es excesivo Para Nintendo Existen dos grandes motivos Que explican Las caídas de las ventas La comparación interanual Hace un año Las ventas de software Y hardware Se beneficiaron Del debut En los cines De Super Mario Bros La película Y la llegada A las tiendas De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Mientras que En la primera mitad Del año fiscal No existieron Este tipo de licentes Por otro lado Nintendo Switch Va camino A cumplir Ocho años En el mercado Y el paso Del tiempo Se nota En la planta De software Y hardware Hostia Ocho años Ya eh Nintendo No espera Ningún caso De la situación De Switch Cambia Es más Prevé Que vaya A peor Del anunciado Tanto Así que la compañía Ha reducido En 13,5 millones A 12,5 La millona De Switch Que espera vender A final De El actual Año fiscal Pues si lo tienen Previsto Sería Un tema De final De generación Que es la consola Más vendida De la historia Lo de los millones De ventas De Playstation 2 Cada vez que lo ponen Suben Un montón De millones Cada vez Un 3 o 4 millones Como si eso fuese Tan fácil Fijaos El Mario Carucho 64 millones El Animal Crossing Madre mía 46 A ver Cuál es el siguiente El Super Mario Odyssey No ha vendido tanto 28 millones Quiero decir Dentro de este listado Super top Es que más quisieron Mucho Muchas compañías Desarrolladoras Tener estos números Que es una bestialidad Vale A ver Noticias de Xbox De esta semana Microsoft Flight Simulator 2024 Que yo creo que Es el juego Que comenzó La nueva generación Pero que realmente En esta generación Aparte De sobresaturar Aspectos técnicos De textura Y de resoluciones En mecánica Poco Poco Se ha innovado Quiero decir Pocos juegos De la actual generación No se podrían hacer En la anterior Pocos O sea No recuerdo yo Lo único que cambia Es el aspecto Estético Pero no En el aspecto De mecánica No hay nada Nuevo En esta generación Que sea imposible En la anterior De hecho Toda esta generación Actual Es simplemente La reprogramación De todo lo que había En la anterior Para las actuales Sobre todo lleno De reprogramaciones De remakes Aunque quizás Mala de Playstation 4 Playstation 4 y Xbox One Fue más la generación De rafritos Esta también lo ha Pero es que tampoco Con uno que tenga La Playstation 4 No tiene Y esté a gusto Que tampoco sea muy exigente O Playstation 4 O Xbox One Tampoco Aparte de que Dejan de hacer juegos Porque sí Pero bueno Número Los más de 50 juegos Con mejoras Para Playstation 5 Que ha sido un fracaso Por lo que he entendido Albatross Nada Apex Legends Bueno Ese sí Assassin's Creed Mirage Pero es que Todos estos juegos Yo creo que Todos están No Alan Wake No está En Playstation 4 No estoy muy seguro Pero yo creo Que todos estos Están en Playstation 4 O sea que ¿Qué necesidad Tiene alguien De actualizar La Playstation 5? Teniendo Playstation 5 ¿No? Y teniendo la Playstation 4 Yo tampoco lo haría De hecho la tengo No sé A mí es que me parece Un poco Esto esta fue idea Del mundo De Space Marine I am Grendel The supreme power Of the Holy Inquisition Is mine to wield The Hive world Of Atoma Prime Is a vital stronghold Of imperial power But a threat Has come The very darkness I am sworn to deny And cut out Every scrap Of darkness I find Aaaaaah 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 el de la buena pinta Sony dice que aprendió mucho del fracaso de Concord que gracioso son cuantos millones se gastaron que estos son como reportajes de justificaciones extrañas o sea, quien puede decir que depender de un fracaso económico y de diseño artístico y de todo lo que es la ideología marxista cultural esta que hay alguien puede sacar algo de eso nada más que, bueno quien quiera tener en su biblioteca digital títulos como Crazy Taxi, Echo The Dolphin Jazz Radio, Golden Axe Night bueno ya está, los que sean ya pueden ir llenando el carrito de la compra sigue anunciado que más de 60 juegos clásicos serán retirados de las tiendas digitales y ya no estarán disponibles para su compra a partir del 6 de diciembre quien ya tenga cualquiera de los títulos afectados los mantendrá en su biblioteca y podrá seguir jugando en una sección de preguntas y respuestas publicadas en la web de soporte de SEGA la compañía no explica por qué ha decidido retirar de las tiendas de juegos clásicos el teto sólo contenta comenta que algunas colecciones y juegos se eliminarán de las tiendas digitales a partir del 6 de diciembre a las 8.59 pues que exacto a las 9 sería mejor ya no será posible adquirirlos pero que cualquier título comprado seguirá estando disponible en la biblioteca listo para ser descargado y jugado en cualquier momento esta medida no afecta a los juegos incluidos en la suscripción Nintendo Switch Online que seguirá ofreciendo el mismo catálogo de Mega Drive hasta ahora en las tiendas digitales PlayStation Equipo de Nintendo SEGA retira SEGA Mega Drive Classics una colección que incluye más de 50 juegos clásicos mientras que The Steam elimina todos los títulos incluidos en el recopilatorio que se pueden adquirir de forma individual además de la tienda de equipos también desaparecerán algunos títulos no presentes de la colección como SEGA Bass Fishing Sonic the Fighters o Shinobi bueno pues vaya tila ¿no? claro puede ser ¿no? que cojan las licencias las que eliminen estos juegos para crear nuevas franquicias es posible que sea algo grande ¿no? que van a pasar que yo lo veo bien si lo hace Nintendo lo que pasa es que SEGA tenía que haber seguido el camino de Nintendo hace muchísimos años realmente SEGA se desmarcó en los 90 de Nintendo fue marcando el paso en principio pero luego se perdió se perdió SEGA por el camino y eso que yo soy de SEGA ¿no? yo soy de Mega Drive lo que no soy es después de toda la barbaridad que hicieron soy de Mega Drive y de lo que es Dreamcast que es lo que significó que llegó muy tarde Dreamcast tenía que haber sido la sucesora de Mega Drive quiero decir el proyecto ¿no? tenía que haber sido con esa idea tan clara de juegos en 3D que tenía SEGA o sea nadie explica el movimiento Saturn y aquella locura aquellos cacharros locos aquellos cacharros locos a ver qué me voy por aquí bueno 8 años después de su lanzamiento No Man's Sky recibe una actualización que habilita la función de progreso cruzado una característica que permite saltar sin problema entre plataformas y no perder el progreso ah pues mira eso está chulo No Man's Sky al final sí fue el título que prometían lo que pasa que no fue tan innovador porque claro después de tantos años de desarrollo sí claro pero un caso claro de juego que salió excesivamente pronto que necesitaba muchos años de desarrollo y que se ha vendido cachito a base de actualizaciones eso sí yo creo que ha corregido que el juego merece la pena King que vuelve a ser un estudio independiente la reestructuración de la división europea de SEGA iniciada tras la cancelación de Hienas tiene un nuevo capítulo protagonizado por Amplitude un equipo de desarrollo con sede en París que después de 8 años bajo el amparo de la compañía japonesa vuelve a ser independiente dice por parte de SEGA este movimiento marca el final de una reforma estructural que se ha llevado a cabo en la rama europea de la compañía durante este proceso SEGA ha vendido Relic Entertainment y Amplitude mientras que mantiene como filial la Creative Assembly Total War Alien Isolation claro que Creative Assembly de ahí ha sacado muchísimos beneficios sobre todo de la saga Total War bueno creo que todo no ha sido beneficio en esa saga pero que ha ido muy bien siempre en ese nicho seguro y Alien Isolation bueno ya sabemos que están preparando la segunda parte Hardline Sonic Dash Sonic Racing esos también aunque no creo yo que hayan sido mega super venta pero ha ido bastante bien Sport Interactive Football Manager otro que está dentro del nicho de Total War lo que pasa que dentro de la gestión 2Point este no es una era ni puñita idea y SEGA dieron una buena noticia a los jugadores anunciando la secuela de Alien Isolation bueno pero vamos a ver SEGA como va como va SEGA a ver como se afianza en el mundo del videojuego porque de un papel protagonista paso a un secundario y bueno vale de acuerdo y fijaos que al final se ha optimizado y eso que fue en principio recuerdo que fue uno de los escándalos más grandes del mundo del videojuego hasta aquel momento una estafa ¿no? prácticamente 8K ¿quién necesita 8K? y aparte ¿a qué velocidad podéis ir en 8K? dice No Man's Sky bla 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 bueno tampoco es noticia excesivamente importante Black Ops 6 igualzones detalla los mapas SEGA se desprende de amplitud este movimiento tiene que ver con el anterior seguro vamos a leerlo SEGA se desprende de amplitud de Endless Dungeon Humankind Humankind